...muy guapo y de cartón, se lava su carita... Se lava su carita con agua y con jabón Se desenrede el pelo con peines de marfín Por más que de tirones no lloran así así Y cuando las estrellas comienzan a brillar Pimpón, se va a la cama y se...